bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look hermoso y precioso espero les guste y se lo hagan de esta forma para mañana bienvenidos a mi canal brujerías de mi vida y vamos con esto hola chicos cómo están el día de hoy bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es prepararnos para la fiesta mexicana así que vamos a ello yo ya me puse crema lo que vamos a poner es un poquito de cómo han estado chicas ay ya no sabía qué pasó vamos a ver pues yo bien ahí estamos cómo han estado chicas y aquí que les voy a hacer un blog cómo me arreglo qué tal les está yendo oigan los precios están muy caros no como ven todo lo que se va a comprar está todo bien caro nos vamos a hacer la fecha primero ay dios mío vámonos por la ceja y porque la punto de acá vamos a agarrar el otro así de este lado se me olvidan las niñas bueno ahí está uy creo que me las hice muy arriba a ver vamos a arreglarlas espérenme a ver ya chicas ya me lo arreglé ya me lo arreglé porque estaba medio raro bueno vámonos de aquí a ver nada más redondeen alrededor no se vayan más allá vale y por aquí den un rayón en medio porque es lo que nos va a ayudar a rellenar ya agarren una brochita que nos ayude a difuminar la ceja como han estado chicas yo con mi despapalle con este que ya que soy streamer en la aplicación de star maker oigan chicas si quieren síganme allí no hay tanto problema es gratuita la aplicación y aquí escuchando mis cumbiones locos perdonen que no se los ponga pero estarme estarme que yo con star maker youtube me va a banear youtube me va a banear aquí casi el primer no hay más no hay más Ahí está Bueno ya nos terminamos de hacer la ceja Me le pongo ahí tantito Para que no se vea tan Como que el hoyito Ahí está Bueno así me hago la ceja Bueno vámonos con La basecita que nos vamos a poner Ay me acuerdo que la vi aquí No es que estaba del otro lado Yo con mis cosas Chicos Pues acá andamos Con esto de los festejos de septiembre No hoy en la mañana fui al mercado Y había un buen de gente Un buen de gente Y dije que está pasando aquí Y yo así como la La Soraya No es que hay un buen de gente Y con esto de la pandemia Hay que cuidarse mucho Chicos Hay que cuidarse mucho Vamos a difuminar nuestra basecita Alrededor del ojo Yo tenía una Una esponjita Pero no me acuerdo Donde la dejé Ahí está Igual acá Hasta el lunes Eso Perfecto Miren como queda más o menos Vayan difuminando poco a poco Y recórranlo hasta abajo Vale No hombre chicas Lo que me sorprendió Es que fui al mercado Y estaba una Un tiradero de basura Según yo paso por un ladito Y que creen que paso No manchen Casi me ando cayendo Pero es que no levantan La basura Niños Vamos a difuminar Bien acá Que no me gustó Ahí está Ya ven Eso Ahora vamos a hacer El delineado El delineado Como hoy nos vamos a hacer Como No sé Algo como De la bandera Yo pienso hacerme Como Tres picos Aquí así Y de ahí Ponerle a cada uno El color de la bandera Vale Vamos a ver Que tal nos va Yo estoy Improvisando Realmente Ay mis uñas Me las voy a pintar al rato No le hagan caso Es que Que creen En la mañana Estuvimos corriendo Corriendo Entonces Yo dije Me voy a pintar las uñas Anoche No pude Porque hice directo Entonces Ya no me las pude pintar Pero bueno Ahorita le echo una pintadita Y miren Quedan como Bueno Entonces lo que vamos a hacer Con el delineado Es lo siguiente Le quiero dar Un aire Anime Bueno Anime Es de Un poquito de Así Lo llenemos Y aquí lo que voy a hacer Voy a disfrajar Un poquito Acá Muy bien Vámonos Con el otro Que no Y aquí un poquito Que no Listo No jueguen, chicas Listo Vámonos con el otro ¿No les pasa que un ojo no les sale delineado? El marechiloco quiere bailar Y yo así de Ay, qué onda Me andaba cayendo con la basura Eso Se dan cuenta, vean cómo lo dejé estar ahí Creo que tengo por aquí La cajita de Q De Q-Tix Una cajita de Q-Tix Espérenme tantito Y ya está Y ya está copyba, y ya está Por si Lista, creo que ya están los dos Sí, ya están Siempre me tardo aquí Chicas, pero bueno Eso Ya me están mandando Solicitud a Star Maker Déjenme le pongo motting Si no va a seguir este Va a seguir este Esto de la De las notificaciones Si no queremos, verdad Bueno, vamos a hacer Uno, un maquillaje Yo con uno Un maquillaje Mexicano Y para eso yo voy a agarrar Este tipo de brochitas Para diseñarlo de aquí arriba Que les iba a hacer Entonces vamos a agarrar el verde Bandera Ahí déjenme quitar aquí De este lado A ver si puedo Poner aquí este Así Vamos a usar un verde Vamos a usar un verde Bandera Vámonos El día de hoy Estamos grabando A espaldas de mi cama Bueno, vamos con el verde Creo que es verde A ver, déjame Es que yo de a perdiz Me cuatrapeo Las boitas Vamos a pintar aquí Está bien Está bien Oye, mirámos Agarren otro poquito de verde Y nada más denle propondida Limpian su brochita Y vamos a agarrar ahora el rojo Y lo vamos a poner justo aquí Un saludo Un saludo Basta Eso Ya vieron como se ve ahí Vamos Espérenme Bueno chicas Entonces aquí nos toca ponerle los glitters Este se me vino Este maquillaje se me vino En la noche, antes de De la noche mexicana Y dije lo voy a hacer ese día Lo voy a grabar y lo subo al día siguiente A ver Espérenme Donde está mi espejo Aquí está Entonces vamos a agarrar este tipo Este por lo regular si lo pueden ver Tiene verdes Rojos Y un poquito de amarillo Entonces Lo vamos a poner solamente Encima del rojo Tiene que ir Acá desde aquí Hasta acá ya vieron Y si se salen del delineado Lo vamos a Arrascar Para que se vaya Y se quede ahí Vale Vamos a volver a Lo vamos a A saturar Hasta que se vea bonito Miren Ya vieron Ahí está Ya vieron Y del otro lado igual Eso Agarren otro poco Entre más saturado Mejor Aquí en el blanco Pasen en la uña Con cuidado Porque también Si se va Miren Aquí queda Vaya vieron Por eso le digo Que la rasquen con cuidado Para que así puedan Guadalajara Tengo que practicar esa Para sacarla Bueno Ya terminamos De saturar Y si tienen un verde Ay yo tendré verde Ja 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 No tengo Bueno Vamos a saturarlo Un poquito más ¿No? Deja agarro la otra brocha Creo que Aquí la tengo abajo Vamos a Recalcar muy bien Nuestro Nuestro verde Que se vea fuerte ¿Ya vieron? Ahí está Ya quedó ¿Ve? Tiene que quedar Fuertecito Bien 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 Ahora De esta parte De aquí Nos vamos a poner Un dorado ¿Vale? Un doradito Como ya le pusimos Este Le vamos a A ver Déjenme ver Que rubio es Que rubio Ay con mi rubio Que dorado es Miren Vamos a usar Este dorado De aquí Este ¿Vale? Le vamos a pasar Aquí Y lo vamos a poner Por acá Yo lo Lo estaba aplicando Con la Con la brocha Pero no me gustó Para nada ¿Vale? Lo vamos a levantar Por arriba De aquí ¿Vale? Y Ya vieron Todo esto Hasta acá Con el dedito Chiquito Es que Que creen Que la brocha A mi no le funciona No se Que le pase Ahí está Tiene que quedar Bien 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 puesto Y este tono También ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Bueno Vámonos con el otro ojo De la misma forma No Chicas Que van a Comer en sus casas Y déjenme En sus comentarios Que van a comer El día de hoy Eso Ya nos quedó Déjenme limpiar mis deditos Porque vamos a poner Vamos a poner El gel Vamos a poner Los brillitos Vamos a usar estos Ahí está El otro Igual del mismo Si se pasan a un color Rasquenlo tantito Así como yo Para que se vaya el tono Ahí está Listo, ya vieron Y formiles bien las niñitas Para que no se Que amane Ahí está Perfecto Nosotros hicimos Pozole niñas Pero lo que me sacó mucho de onda Es que estaba todo caro Todo, todo Con otra brochita Que sea como para un poquito Como así Agarren tantito del dorado Y agarren y pónganlo aquí Ya vieron Ya vieron Listo Estamos terminando Estamos en la recta final Vamos a recalcar un poquito El blanco Como no tengo blanco Yo voy a poner la sombra Más Que se le parezca Al blanco Para que se vea bien Ya vieron Ya vieron Otra vez Este lado Ya vieron Así estamos Ahora vamos a buscar Nuestro delineador Para las partes Que tapamos Con el Barniz Con el barniz Con el maquillaje Volverlas a hacer Ya vieron Lo que vamos a hacer Del otro lado También Listo Listo Ya estamos Vamos a agarrar Un poquito de cobre Y ya vamos a dar Cierto levanta Levantamiento De este lado Igual de este lado Y vamos a dejar Que se nos seque Tantito La La sombra ¿Vale? Perfecto En lo que se nos seca Un poquito En lo que se nos seca Un poquitito Vamos a Les voy a hacer El delineado Que va aquí abajo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una pequeña línea Aquí Esto es porque Que les había dicho Anteriormente Que queríamos Perdón Me estoy agarrando Con la sal ¿Qué me pasa? Bueno Quiero hacer un poquito El ojo Un poquito más grande Entonces lo que yo hago Es hacer una línea Aquí Pegadita Pegadita No te vayas Muy lejos ¿Vale? Ahorita limpiamos Esas partes Así Y de aquí Aca Ay déjeme Saco punta Ya se le fue La punta Este Saco punta Acá Voy Aquí está Sí Es que ya está Para la arrastra Esta punta La voy a dejar aquí Vamos a agarrar de ahí Y vamos a jalar aquí Pero por debajo Hasta acá Ya vieron Y de ahí Todo por dentro Aquí Ya vieron Y así Todo hasta acá Así El blanco Es un poquito Escandaloso Si les queda Un poquito De De Como de Bolitas Blancas Pesadas Quítanlas Con la uña ¿Vale? Así Miren Así debe quedar Y este piquito Que tenemos Que aquí Hay que nivelarlo Junto con este ¿Vale? Igual del otro lado Ahí Nivelamos Así Ya vieron Ya vieron Y ahorita Y ahorita Con las pestañas Les voy a decir Como se hace Para que se vea Diferente ¿Vale? Porque ahorita Lo van a ver Así como que No hay No hay nada Ahí Se ve raro Bueno Vamos a agarrar Nuestro Este Nuestro Enchinador Y vamos a hacer Que A Hinchinar un poquito Las pestañas Para que no se van Abajo No las vayan A dejar En forma De L Porque si no Les va a costar Trabajo Puntas Medios Y raíz Aquí está Mira Falta Un poquito Las pestañas Ahí está Ahí está Y en lo que se nos seca El delineador Vamos a poner Un poquito De máscara Bueno Yo estoy usando Esta Es que me gusta El cepillito Porque como que Separa bien Las pestañitas No vayan a pintar La parte blanca Si no Ya Valió No va a quedar Vale Vale Ya que terminamos Aquí Vamos a ir Con la pestaña Del rogar Del rogar Lastimar Lastimar Es que estoy Escuchando La canción Aquí Bueno Vamos Antes de Todo esto De las pestañas Si cierto Dame Contornear Vamos a Contornearnos Que les parece Déjenme cerrar Esta paleta No se me vaya A caer Dejo aquí Las pestañas Esta es la que Puedes usar Ahorita Bien Vamos a Ponernos La base Yo uso Esta Estoy usando Esta Miren Esta de Faces De natura Nos vamos a Poner un poquito Aquí en la En la Ay creo que Me fue así Miren Chicas Me gusta La base Pero si Ustedes Quieren Cubrir Más Más Cosas En su piel No les Recomiendo Esta Es muy Está muy Diluida Y Bueno No me gusta Siento que Está mejor La otra Pero Pues Cumple con Lo que Ando Buscando También Ando Buscando Como que Cubrir Todo Porque No tengo Tantas Manchas Pero Si Ustedes Les Gusta Adelante Esta Es de Natura Esta Me gusta Mucho Pero Si Debo Reconocer Que Está Muy Líquida Y no Cubre Del todo Vale Listo Listo Perfecto No No S Tantas Ahí está ¿Me vieron? Está tomando forma, chicas Sean pacientes Vamos a agarrar unas cuantas gotitas Porque ya me acabé todo ¡No, machis! ¡Machis! ¡No! ¡Ey! Ese mochis está de travieso Ya lo conocieron, ahí anda ¡Ay, sí! Te doy cariñito si quieres, pero no hagas travesuras ¡Ven! ¡Ay, aquí tengo la esponja! La estoy buscando Estoy dando cariñito si no esté Nos pone rebelde Bueno, perfecto No se peguen tan fuerte, ¿eh? Porque he visto en otros videos que le hacen Y yo digo ¡Ay, espérate! ¡Es tu piel! Vayan despacito Yo le hago así, pero no me estoy golpeando Cuartos Son Golpecitos Bebes Bebes, ¿vale? ¡Eso! ¡Ey! Yo ahí bailando Bueno, aquí no hacemos tan grande la fiesta Nada más comemos Escuchamos un poquito de música Y con lo mismo nos estamos yendo a dormir Sé que no hay tanta ciencia Bueno, que a mí me gustaría hacer una fiesta así grandota Así, pero ¿Qué te puedo decir? Es otro tema que luego les comentaré Vamos a ponérnoslas ¡Ay, no! No la agarré bien, chicas Perdón Vamos a poner la pestaña Siempre Aterriza en el inicio Y el de arriba Aterriza en el Arriba del otro delineado ¿Vale? Esto para que Agrande toda esta parte de aquí ¿Ve? Ya vieron cómo se ve aquí Abre un poquito el ojo Así delineado Y Oh, wow Creí que no estaba bien pegada Pero sí está bien pegada Es que cierro el ojo Y digo ¡Ay, pica! Pero no Nos vamos con el otro También Y así como lo hicimos acá Le vamos a hacer ahí también Y Descarga del inicio Siempre van a caer arriba ¿Vale? Y de aquí bajan hacia abajo No me vino a decir que por qué no lo acaricí Ya vieron cómo se hace ahí Este hoyito aquí Por eso les decía que cuando Se delineen con el blanco Lo dejen así De este lado aquí Yo lo voy a acentuar más Ya vieron Ya como que la pestaña te permite Ver dónde tienes que acentuar más Y lo acentan por aquí abajo Lo acentúan Listo Y ahora con el mismo delineador Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una línea recta De aquí hasta acá ¡Ay, ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, chaparro? ¿Por qué te pones así? ¡Qué chaparro precioso! Me está exigiendo el amor Si me vas a acariciar Acaríciame Si no, déjame ¿Quién tiene conejitos, eh? De ustedes ¡Ay! Tienen un genio Pero loco Si los estás acariciando Porque los acaricies Y cuando no Pues también Ahí está ¿Ya vieron la línea? Les hace ver un poquito El ojo más largo Más grande Y a mí me gusta Me pondría Me pondría pupilentes Pero como No he comprado Yo con mi locio ¡Oh, por Dios! No, la solución No la he comprado Se me ha estado olvidando Así que no Lo terminas aquí ¿Ya viste? Trata de hacerle Ahí piquito ¿Ya vieron? Ya estoy el ojo más grande Ahora vamos a dejar Ahora vamos a dejar a que Esto se nos Vamos a poner el polvos Los polvos Pero no Esos polvos No lo vayan a tomar No lo vayan a tomar así Bien Vamos a hacer el contorno De nuestro Nuestro Difuminen bien Para que nos dé así Como que Un poquito Un mega tip Si ustedes se ponen aquí base No se pongan polvo Porque se va a ver horrible Allí no se pongan polvito Para nada Porque si no Cuando sonrías así Se te van a hacer los surcos Y no te va a gustar Entonces así Déjalo ¿Vale? Qué bueno Que deben saber Que para que no se vea así Hay que hidratar al máximo La cámara No te sonrías Este Hay que hidratar demasiado La cámara Yo con mi cámara Ya vean Es que vino mi sobrina Y ni Con eso de que YouTube no deja Que se vean a los niños En los videos Me pueden parear Bueno Este Hay que hidratar bien la cara Hay que hidratarla bien Para que se vea bonita Con el maquillaje Y ya no lo van a ver Toda cartonada Como Como cuando les pasaba ¿No? Vamos a anclar Vamos a hacerle un poquito De Contorno aquí Mi enfrentota Por eso luego me pongo Me pongo pleco Porque Se ve muy grande No por cubrir Cubrir mi lunar Y no lo voy a tomar así Ya me resigné Con el lunar Vamos a ponerle un poquito Vamos al contorno De la nariz Rápido Ahí está Y vamos del otro lado Vamos a hacerle un poquito Chato Así lo hago yo Y aquí Por lo regular Yo oscurezco Ahí Ahorita la vamos a difuminar Con una brochita Que tengo por aquí Ahí está Se vea natural Ya vieron Cambió mucho Nuestra nariz Bueno a ver Vamos a poner brillante De esta parte de aquí Y aquí Y aquí Ya vieron Para hacer el resalte del blanco Eso Y luego vamos a agarrar aquí Ahí está Bueno chicas Ya ahorita yo regreso Con A ver Espérenme tantito Ahí está Ya vamos con lo último Chamacas Aguántenle ahí Vamos a Aquí me falta algo Y aquí me falta algo Y aquí me falta algo Así es Y aquí me falta algo Ay Dios Y aquí yo pongo este Ahí está Y aquí vamos a hacer esto ¿Ya vieron? Y así se hacen los labios bombachotes Pero ahora Open Aquí me faltó algo Ahí ya están nuestros labios Y voy a agarrar este Ay no ¿Cuál es? Chán Pues me asusté Este Si se dan cuenta es un tono Creo que es un tono más abajo Más fuerte Y lo vamos a poner por dentro del labio ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Ya vieron? Y aquí nos vamos a echar otro poco ¿Ya vieron? Y aquí arriba Le hago un niño ¡Arriba! 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 Bueno chicas Este es el look terminado Vean Así nos quedó Así que Espero les guste Échenle ganas Nos vemos Disfruten mucho Lo que es Septiembre Fechas patrias 15 de septiembre Y por favor No reinten tantos cuentos Mi bebé Entonces nos vemos En un siguiente video ¡Chao! No reinten tantos cuentos y y y y y